Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes y gracias por aceptar la invitación. A los cambios mundiales del inmediato pasado les sigue, les ha seguido un clima de enrarecimiento, de crispación que se cierne sobre todo el planeta, sobre nosotros. Recapacitemos sobre las noticias que nos llegan de aquí y de allá, pero no vayamos muy lejos, observemos a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Bueno, fíjense en la gente, cambia esta inquieta a la expectativa, nosotros mismos, como el tintinear nervioso de las hojas en los árboles cuando va a llover, o cuando las moscas se ponen pesadas y pican, decimos, va a venir tormenta. Algo está pasando. Y es que una época termina y otra comienza. Feliz gracia. ¿Es esta una experiencia nueva para la humanidad o tiene algún precedente, ha habido algún precedente en la historia? Yo creo que es nueva en términos convencionales, en la misma medida en que consideramos que son cosas nuevas todas aquellas que incorporamos por vez primera a nuestro paradigma, al campo de nuestro conocimiento o de nuestras pertenencias. Aunque esa experiencia o esa cosa existiera desde antes, algo así como lo que ocurrió con el continente americano, que existía mucho antes de ser descubierto y, sin embargo, le llamamos entonces y le seguimos llamando ahora el nuevo mundo o el nuevo continente. En los procesos de la conciencia yo creo que ocurre algo muy parecido. Todo está realmente incluido o incorporado a nosotros, pero solamente lo catalogamos como conocido cuando lo descubrimos. Esto es una verdad. Y en ese sentido no podemos considerar que existan verdades absolutas, porque todo de alguna forma ha existido anteriormente y lo que podemos encontrar es un vestigio que nos recuerde a aquel pasado. En ese sentido creo que estamos viviendo ahora una época que repite en cierta medida alguna experiencia similar que la humanidad ha tenido en otro momento. Creo, por otra parte, que ha habido sucesos parecidos a este varios en otras ocasiones. Y quizá el más reciente, el más fresco que tenemos, aunque se remonte a miles o quizá millones de años, sea aquel momento que representa la adquisición de una nueva cualidad, de una nueva facultad por la humanidad, que es eso que llamamos la razón. A partir de ese momento el ser humano se convirtió en algo completamente distinto, completamente nuevo. El ser humano empezó a ser un ser pensante, a darse cuenta de sí mismo, de su propia existencia y de la existencia del entorno. Ahora estamos viendo un suceso similar a aquel otro, en el que se trata de vivir también una auténtica revolución que trasciende esos límites de la conciencia. Quizá la conquista es la de la supraconciencia. Y cambios muy profundos, muy intensos, se tienen que dar en todos los órdenes para vivir esa experiencia. Félix Gracia es el director de la revista Conciencia Planetaria, que muchos de ustedes conocen. Es además director y presentador de una serie de vídeo titulada El final de los tiempos. Él nos ha cedido una serie de imágenes, muy amablemente, para el programa de esta noche. Benigno Morillas, astrólogo. ¿Qué es una era? ¿Es un concepto metafísico? ¿Se trata de algo comprobable? ¿Cómo sabemos que estamos en una era y no en otra? Bueno, es un hecho metafísico en cuanto a la interpretación de aquello que puede acontecer en una era. Una era es un ciclo, por decirlo de alguna manera, grande de la Tierra, basado en la precisión de los equinoccios. Por lo tanto, es un ciclo de 25.920 años, en donde se pueden repetir algunos acontecimientos en el sentido cíclico, pero no en el sentido de eterno retorno, de girar en el círculo, sino de subir en una espiral. ¿Cómo comprobar cuándo se entra en una era? Hay una pequeña dificultad técnica, para decir en pocas palabras. Es decir, la Tierra tiene un movimiento, además de alrededor de su propio eje, alrededor del Sol, como un cabeceo de una peonza. De tal manera que, para explicarlo de una forma sencilla, cuando el Sol cruza el plano del Ecuador con la eclíptica, ahí empieza el cero grados de Aries. Es decir, estamos hablando de signos. El signo siempre empezará en el momento de la primavera. A partir de ese punto, o punto Bernal, se hacen 12 sectores, por lo tanto, siempre podemos saber y medir perfectamente ese círculo. Pero es con respecto al cinturón de las estrellas fijas, que estamos hablando de constelaciones zodiacales y no de signos, en el punto en que es coincidente con las estrellas ese equinoccio de primavera, pues ahí es donde podemos establecer cuando entra una era, que siempre va retrogradando. La dificultad no está en decir si entra una era o no, porque es un hecho evidente que entramos en acuario. Ahora, determinarlo en determinado momento exacto, como en la Puerta del Sol entra un año, es muy difícil, por la sencilla razón de que las constelaciones no tienen esa medida matemática exacta, y se suele hacer en términos empíricos en algunas escuelas, o a veces, de alguna manera, de alguna revelación. Evidentemente, lo que sí está claro es que estamos en una fase terminal y comienzo de otra, porque esa radicalización en un ciclo muy grande no se puede producir. Por lo tanto, estamos también en los estertores de un momento, viviendo la agonía de un momento y viviendo el nacimiento de otro. Es decir, estamos en dos puntos dramáticos. Marisol Olva es periodista y en Radio 5 presenta El Mundo que viene, un programa también de temas esotéricos. Es co-guionista de los vídeos que antes hemos citado al final de los tiempos. Le pregunto a ella si existen testimonios en nuestra historia que señalan que esta época es una época de cambio, como ahora decía Benigno Morina. Pues yo creo que existen muchos testimonios y, además, que estos testimonios nos vienen de todos los tiempos y de todas las épocas, lo cual quizá todavía hace mucho más valiosos los testimonios, como decíamos, por la pluralidad del tiempo y que no solamente se limitan a unas culturas concretas. Los mitos, las profecías, las distintas religiones del planeta apuntan a que este es el tiempo del final de los tiempos. Ya se sabía. Los videntes de épocas distintas, de alguna manera, han visto lo que para ellos era un futuro muy lejano, muy difícil de imaginar y que constituye nuestro presente. Yo creo que esto también es una buena prueba. Y son demasiadas las cosas que coinciden. Por ejemplo, el Cali-Yuga de los orientales, los mensajes que los contactados de todo el mundo han recibido a lo largo de las épocas, las mismas apariciones de la Virgen, en fin, no sé. Son muchísimos los datos, pero realmente nos podemos aproximar a una antigüedad muy concreta que probablemente arranque desde Egipto. Y ahí tenemos la gran pirámide, que para muchos es como un libro de piedra que encierra lo que es toda la historia de la humanidad. La verdad es que estos testimonios confluyen en un mismo punto. Es decir, este mundo se termina. Vamos hacia el mundo que viene. La idea de un ciclo que se acaba, yo creo que está en el aire, que se respira, que todos la compartimos de alguna manera. Y que, bueno, lo que quizá habría que precisar un poco es que lo que se acaba es casi una manera de ver el mundo, una manera de entender la realidad. Este mundo se acaba, pero eso no quiere decir que se acabe la vida. Félix Gracia, dice que no quiere decir que se acabe la vida, pero si no he entendido mal, Benino Morilla. Está hablando también de una situación, de un momento, que a lo mejor debe ir a gran velocidad, pero que para nosotros es algo lentísimo. No sé si viviremos para contarlo. La verdad es que si observas las profecías, aunque Marisol no se ha referido en concreto a ninguna de ellas, lo cierto es que hay un tono alarmista detrás de todo ello importante. Es decir, la visión apocalíptica no en sentido de revelación, sino de destrucción, tú sabes que es algo asumido por civilizaciones enteras. Entonces, la pregunta tuya me parece muy acertada. ¿Viviremos para contarlo todo esto? Es decir, ¿se justifica todo ese sentimiento alarmista? Pues mira, yo te voy a decir lo siguiente. El I Ching, el libro de la sabiduría, como tú sabes, en una de sus páginas dice que cuando el cielo está nublado, lo natural es que llueva. Y detrás de esas sabias palabras se pueden encontrar, se pueden descubrir dos matices que yo creo que son fundamentales. Uno de ellos que dice que los procesos todos tienen una conclusión, un desenlace final que es natural, como esa lluvia, lo natural cuando el cielo está nublado es que llueva. Hay un desenlace natural al final de todos los ciclos. Y por otra parte, otro matiz que se descubre detrás de esas palabras es que los procesos alcanzados ya a un determinado punto, a un determinado nivel, son irreversibles. Nosotros, hay que saber esto, estamos inmersos en un proceso de cambio fundamental. Total, total y absoluto. Y espero que nos dé tiempo para entrar en matices a lo largo de la tertulia. Y ese proceso tiene también un desenlace final que es la metanoía, la gran catarsis que nos permite cambiar y adaptarnos a unas condiciones de vida diferentes que son las que nos aguardan en el futuro para que la propia vida continúe. Y para conseguir todo eso hay que yo sepa dos caminos. Uno que es la vía de la comprensión y otro que es la vía del dolor. Y la vía del dolor generalmente aparece como alternativa cuando no se da la de la comprensión. Averiguar en este momento o saber en este momento cuál de las dos vías ha elegido la humanidad para vivir esta experiencia es algo que creo que no nos corresponde. No lo podríamos saber. Como tampoco podemos saber en qué momento específico de ese proceso nos encontramos ahora. Pero sí que podríamos pensar que puesto que hay niveles evolutivos muy diferentes entre los seres humanos a pesar de que en esencia todos somos iguales, nos separa o nos distingue el diferente nivel evolutivo o nivel de conciencia que en cada momento estamos viviendo yo supongo que habrá personas, que hay personas que van a vivir ese desenlace y ese tránsito de una manera no cruenta, no dolorosa, porque lo han percibido y están trabajando en él porque han reconocido la oportunidad del momento y se observan y se consideran como una especie de laboratorio viviente y están transmutándose poco a poco. Esos vivirán la experiencia del desenlace sin dolor. En cambio los dormidos que es o somos la mayoría me imagino que no tendremos más alternativa, más recurso que la vía expeditiva del dolor y a través de ese dolor brusco y espontáneo vivamos la gran metanoidía que en cualquier caso estamos llamados a vivir. Vean ahora estas imágenes título de Pírcis a Acuario. Algo está a punto de terminar. Un gran ciclo de la historia de los hombres concluye en nuestros días sin que apenas nos demos cuenta de ello. Profecías de todos los tiempos y religiones coinciden en señalar que el mundo, tal como lo conocemos, podría estar a punto de desaparecer. Y todo parece indicar a los tiempos presentes como la época de su conclusión. En estos últimos años del milenio, a punto ya de entrar en el siglo XXI, nadie es ajeno a la impresión de que profundos cambios se están produciendo. Los acontecimientos se suceden a gran velocidad y lo que hace apenas unos años era impensable, hoy es una realidad. Basta una ojeada a lo que nos rodea para comprender que vivimos en una época sometida a un proceso de aceleración sin precedentes. Se ha calculado que en un tiempo muy breve, apenas entre 10 y 20 años, esta civilización habrá cambiado tanto como desde el año cero de nuestra era hasta ahora. Los cambios políticos y los avances de la ciencia se producen con una rapidez que no tiene equivalente en toda la historia. Y los sociales también. Estamos en el final de un gran ciclo cósmico, en ese tiempo de transición que es puente entre dos eras astrológicas, la de Piscis que termina y la de Acuario que comienza. Una era astrológica es un suceso cósmico, pero también es el marco de experiencias para la humanidad. Piscis es un signo de agua y este elemento simboliza las emociones y los sentimientos. La humanidad ha vivido estos últimos 2.000 años inmersa en el mar de sus emociones, procurando su descubrimiento y conquista. Y todo ello, por analogía, se ha plasmado en el exterior. Piscis ha sido la era de los grandes viajes marinos y del descubrimiento de nuevas tierras, sinónimo de las nuevas parcelas del alma. Virgo, el polo opuesto, representa lo práctico, lo científico y el abandono de lo material, el desapego. Y entre ambos extremos ha caminado la historia, dando lugar a la obra magna de esta era, el cristianismo, que combina los sentimientos y el altruismo de Piscis con el desapego material de Virgo. Por su parte, la era de Acuario, hacia la que vamos, es el tiempo del gran despertar, es el tiempo de la expansión de la conciencia hacia niveles superiores. Acuario es signo de aire y este elemento se relaciona con las ideas, con la razón. Por ello, la experiencia que provee a la humanidad tiene que ver con el desarrollo de su cuerpo mental, con la comprensión. El otro extremo del eje es Leo, signo que habla del orden, de la moral. Y entre ambos determinan el trabajo, la experiencia futura de la humanidad, que será la comprensión del orden por antonomasia, el orden cósmico. Acuario es el signo de la integración, lo que une será más importante que lo que separa. Y los valores de este tiempo pueden resumirse en palabras como solidaridad, cooperación, entendimiento. Y así como Piscis propició los grandes viajes marinos y la conquista de los mares, Acuario suscitará la exploración y conquista del espacio, reflejo de ese orden cósmico que aspiramos a comprender. Ramiro Calle también es una persona muy conocida. Es escritor, ha escrito muchísimos libros sobre Oriente, es profesor de yoga, también sobre yoga escrito. Esa creencia que nosotros tenemos en Occidente, de la nueva era, es compartida también por Oriente. Sí, mira, voy a tratar de hacer, Francisco, una síntesis muy rápida, porque el tema es muy vasto, como sabes, ¿no? Para los orientales, y especialmente para los maestros indios, hay que hacer una distinción entre lo que ellos llaman las edades, que son los yugas, y lo que llaman los kalpas, que son las eras. O sea, que el kalpa tiene una extensión desenfrenadamente mayor que las edades, no los yugas. Ellos ya sabes que dicen, desde antaño, según la tradición más clásica, que hay cuatro edades, cuatro yugas, en este kalpa, en esta era que estamos viviendo. La primera era la edad dorada, donde la verdad imperaba sobre la falsedad. En términos convencionales, las fuerzas de crecimiento y de bienestar imperaban sobre las fuerzas de involución o de malestar o de perversidad. La segunda edad fue la edad plateada, donde ya, de alguna forma, las fuerzas de la razón y de la comprensión, en términos, como decía Félix, iban cediendo y, de alguna forma, las fuerzas de regresión iban poco a poco apoderándose también del planeta y de la humanidad. La tercera edad es la edad de bronce, donde ya se da una especie de contienda muy clara y, a veces, muy radical entre las potencias de crecimiento y de evolución y las potencias de involución o de regresión. Y, por último, hemos desembocado en el Kali-Yuga o la edad babélica. Babélica porque es una edad de putrestibilidad, es una edad de confusión, es una edad de caos, de corrupción, de disputas incluso dentro de las familias, de traiciones, etc. Y de esta edad, que es la que hemos estado viviendo durante muchos milenios, pasamos ahora a lo que se llama una época crepuscular o de transición, que los indios le dan el nombre de Sandia, época de transición, que es la antesala o el preámbulo de una nueva edad o de recuperar ese sentido místico de la existencia que tenía en la primera edad, la edad dorada. Pero, naturalmente, estamos en este largo, digamos, túnel de la transición. Hay un viejo adagio en la India que dice justo antes del amanecer es el punto más oscuro. Estamos de alguna forma en ese punto oscuro, ¿no? Y de ahí tendremos que pasar a la recuperación de la edad dorada. Pero para esto, no solo tiene que haber una metamorfosis de toda nuestra mente, sino de toda nuestra psicología, e incluso, como decía Buda, de nuestros calapas o unidades subatómicas. O sea, tiene que ser una mutación radical y absoluta. Bueno, Benito Morilla, antes ya has insinuado algo de lo que te voy a preguntar. Los ciclos, o sea, de los yugas, las eras, los periodos, son recurrentes, es decir, se repiten. Me parece que es que decías algo que no era exactamente circular. Es que un ciclo tiene una morfología siempre única. O sea, el ciclo del sol, el de la luna. Es decir, un ciclo es algo que se repite de alguna manera. Es decir, va a participar de climas similares, como puede pasar el ciclo anual. Es decir, va a haber una primavera, va a haber un verano, va a haber un otoño, va a haber un invierno. Pero no es el mismo otoño, no es el mismo verano, no es la misma primavera, etc. Hay estudios muy interesantes en que cogiendo un desfase de 2.100 años, y ahora no puedo citarlo con precisión, justamente se repite a lo largo de una era sucesos. Por ejemplo, el advenimiento de Napoleón, es similar al de Alejandro Magno, el de la época de Pericles al de Versalles. Es decir, incluso las guerras púnicas, son coincidentes en años las tres guerras púnicas con las tres guerras mundiales. El asalto de Aníbal a Roma, que se hace con elefantes, está repetido en Stalingrado con tanques. Lo gracioso es que el general que mandaba a los elefantes se llamaba Paulus, y el de Stalingrado también se llamaba Paulus. En ese sentido es recurrente. Pero claro, nos sitúa en una órbita donde la vibración, por decir de alguna manera, y es un término muy vago, que viviendo un astrólogo parece que hay energía. Evidentemente, el lintel de vibración cambia. Por lo tanto, siendo repetido, nos sitúa en una órbita de vibración, de comprensión muy diferente. Mientras reflexionamos las palabras que hasta ahora se han dicho, les dejamos con Luis Paniagua, su música. ¡Gracias! 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 Marisol, ¿cómo ve un periodista como tú estos temas? ¿Son de interés general? ¿La gente está preocupada, está interesada, o más bien desinteresada por ese cambio que podamos estar hablando nosotros aquí de Piscis Acuario? Bueno, pues yo pienso que hay de todo. Yo en mi caso tengo que hablar de la gente con la que yo trato, con la que yo contacto a diario, que naturalmente es gente con inquietudes. Es gente que tiene, bueno, pues una serie de planteamientos de crecimiento interior. Gente, como yo diría, que pertenecen, que están a la búsqueda del corazón de la otra realidad. Entonces, evidentemente, esta gente sí percibe el cambio. Y yo he observado desde esta posición de periodista que de alguna manera permite un poco detectar las tendencias por donde van siempre dentro de esta minoría o de esta inmensa minoría, diría yo, porque afortunadamente son muchas las personas, ¿no? Como te decía, he observado dos cosas. La primera es que la gente vuelve la mirada hacia el interior. Esto es muy, muy importante. La frase del conocete a ti mismo parece que ahora de verdad se comprende en profundidad. Se comprende y se aplica, que esto es lo más interesante quizá, ¿no? La toma de conciencia se está produciendo a un nivel individual. La gente ya no busca o no sitúa tanto al maestro afuera, sino busca el maestro interior. Se sabe y se percibe que hay un inmenso potencial dentro de cada una de todas las personas, ¿no? Y que está por descubrir. Interesa más lo interior que lo exterior. Quizá esto sea, bueno, pues que porque se comprende que cada espíritu es parte del gran espíritu y, bueno, puede que sea también una forma práctica de entender en la vida cotidiana que todo está interrelacionado, que formamos una unidad, ¿no? Y otra observación que yo creo que he recogido, bueno, tomando un poco el pulso de lo que se cuece ahora mismo, es que están haciendo una nueva forma de solidaridad. Es decir, si una persona incorpora una mejora a su propia vida, tiene la conciencia y la conciencia muy clara de que está haciendo una aportación positiva también al conjunto. Es decir, que no solamente es para ella misma, para crecer más o para evolucionar o para desarrollarse, sino que realmente aporta a los demás. Y esto yo creo que es francamente importante. También es, pues, ¿cómo te diría yo? Hay una frase que a mí me parece que esto lo resume muy bien y que dice algo así como, si tú cambias, el mundo entero cambia. Y yo creo que la gente está en eso, en cambiar para que el mundo cambie. Porque lo interior cada vez se ve más claro, que es un reflejo de lo exterior, mejor dicho, es un reflejo de lo interior. Ramiro Calle, estaba diciendo Marisol algo que tiene que ver con el grado de evolución de cada una de las personas, hacia adentro o hacia afuera, es una grado de evolución. ¿En qué etapa del ser evolutivo pondrías o situarías al hombre de hoy? Sí, yo me temo no ser tan optimista como Marisol. Yo considero que el ser humano está en un nivel de conciencia crepuscular que, aunque veíamos antes en el reportaje gráfico, se ha avanzado mucho tecnológica y científicamente, pero nuestra mente sigue muchas veces siendo la mente de un cavernícola, que es cierto, como también decía Félix, que hemos hallado o conquistado el nivel conceptual, pero que muchas veces los conceptos nos separan en lugar de acercarnos, que lo que tendríamos es que ir a un nivel supraconceptual, que desde luego el avance exterior no se ha visto ni mucho menos correspondido por el avance interno, lamentablemente, que estamos en un nilismo muchas veces planetario, aunque haya intentos de esas personas con inquietudes cada día más, afortunadamente, para lograr una conciencia planetaria, pero que queda mucho camino por hacer, porque nuestra mente actualmente es muy limitada, está llena de códigos evolutivos, de filtros socioculturales, de viejos patrones de conducta y, sobre todo, de pensamientos basura, y esos pensamientos basura y esos modelos de conducta mental muy antiguos, pues, indudablemente, refrenan y frustran mucho nuestro proceso interior. Lo que quiero decir con esto es que cambiar podemos cambiar, podemos evolucionar, pero, como decía Gurdjieff, no se trata de un esfuerzo, se trata siempre de un superesfuerzo muy serio. Benigno, ¿cuáles serían las características? Se está aquí dudando de palabras fuertes. ¿Qué características tendría la era acuario? Es tan denso el tema que lo difícil es de pronto decir esta característica. Voy a tratar dos puntos muy brevemente. De alguna manera, lo voy a enlazar con lo que dice Marisol. Por primera vez, el hombre será sinérgico y simbiótico, pero en la medida en que se realice como individuo. Es decir, solamente dos individuos que tengan su personalidad, aunque sea en el sentido ficticio la palabra personalidad externo, formada, lo utilizan el término más bien yunguiano, podrán trabajar de una manera conjunta. Es decir, ya no es un apoyo de masas, esa unión de débiles para encontrar la fuerza. Es decir, mi idea que da el eje acuarioleo, individuo que se siente lo suficientemente completo dentro de sí mismo, no necesita apoyos más que en un sentido puramente sinérgico, como puede pasar en el organismo. Cada uno cumple su función, vamos a decir, su karma, su rol, y en ese sentido todo funciona mejor. Ahora, en cambio, muy interesante, que no está tratado adecuadamente. El centro, que ha sido el símbolo del sol, siempre en todas las tradiciones, podemos extender muchísimo, el centro simboliza el punto referente y la divinidad, de alguna manera, es el sol en todas las culturas, incluso antes del cristianismo, el cristianismo lo recoge, el simbolismo del sol como centro radiante del ser, alrededor del cual gira todo lo que es corruptible, hasta llegar a identificarse con esa conciencia y esa luz. El hombre ha vivido muchos años sujeto al eje solar, incluso ya hasta ahora es muy largo extenderse, incluso cuando no existía un heliocentrismo, vamos a decirlo, consensuado. Ahora se sabe que ese sol y ese sistema planetario gira en torno a otro centro que es la galaxia. Es decir, lo que va a haber, y cuando hablamos de una era en que estamos entrando, estamos hablando de 25 mil y pico años, no podemos ir a lo inmediato, lo que va a haber es un cambio hacia un eje. Todo el simbolismo que eso da también va a afectar al estado de conciencia, pero el centro de la galaxia no es justamente un foco radiante, una conciencia de ser, el logos que el cristianismo lo incorporaba, lo asociaba en el esoterismo con el sol. Es que el centro de la galaxia es un agujero negro. Si la conciencia sigue enfocando hacia el ser, ahora se va a enfocar paulatinamente hacia el no ser. Ahí puede caer un nihilismo, pero no un nihilismo en un sentido negativo, aunque parezca paradójico, en un sentido más bien budista. El concepto es un yata o vacío. Eso va a crear, por lo tanto, una conciencia muy particular, de despojo, más que de adquisición, que colisiona con todo este modelo de adquisición que tenemos ahora. Félix, escuchando estas palabras se agranda tanto la visión que hablar o escuchar decir a mucha gente que se va a imponer un nuevo orden realmente se queda como ridículo, ¿no? Lo que no es. El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial de los políticos, de lo que nos están anunciando ahora. Hombre, lo que sí es evidente y tú has empezado hablando de ello es que existe flotando en el ambiente, en el espacio, existe lo que podríamos llamar el arquetipo de la transformación de manera latente. Y entonces esa percepción de la transformación se vive con un grado de inmediatez más o menos acentuada en función también de las propias características de cada uno de nosotros. Pero tú lo ponías el dedo en la llaga al comienzo de esta tertulia y decías cómo efectivamente se está apreciando un proceso de cambio y esto es verdad. Porque existe de manera latente eso que llamamos el arquetipo de la transformación. Entonces, cuando los políticos hablan de nuevo orden mundial es porque ellos también han percibido la influencia, la inspiración de ese arquetipo de la transformación. Lo que sucede es que tanto los políticos como los que no somos políticos somos simplemente instrumentos o antenas que percibimos una inspiración procedente del hétero del vacío y luego nos convertimos en manipuladores o en actores en intérpretes y en traductores de esa inspiración y ahí es donde pueden aparecer y aparecen los problemas. Porque cada uno de nosotros incorpora lo que él es y sus aspiraciones y sus pequeñas o grandes ambiciones y entonces conduce aquello conduce la inspiración hacia el terreno que más le preocupa. Yo creo que los políticos están en lo cierto en el sentido de que han bebido de la inspiración de la misma fuente que bebemos todos pero lo están aplicando mal y para ello solamente te voy a dar un ejemplo que lo conocemos todos porque es muy reciente en España desde hace unos días la noticia parecida a los periódicos hace unos días referida a la producción a la superproducción de leche que al parecer existe en España entonces la comunidad económica europea que según parece son los que velan por el nivel de comodidad y de confort de los europeos han ordenado a los productores españoles que disminuyan que reduzcan la cabaña vacuna porque sobra leche y entonces hay que evitar que se produzcan excedentes que darían lugar a una bajada de los precios y de ahí se deriva un perjuicio económico para quien sea bueno pues yo creo que esto no tiene nada que ver con la ética del nuevo mundo con el nuevo orden mundial al que deberían referirse realmente que si tiene que ver con algo que he dicho con una palabra que he utilizado que se llama sinergia es pensar en el bien general pensar en el bien común no es pensar de manera sinérgica y por lo tanto no se corresponde con el espíritu de acuario esa decisión de los políticos que pregonan el nuevo orden mundial cuando dicen que puesto que sobra leche dejemos de producir leche ignorando olvidando que más de la mitad de la población mundial están muriendo de hambre entonces eso no es sinérgico por lo tanto si me preguntas si tiene algo que ver el nuevo orden mundial el concepto político del nuevo orden mundial con el espíritu acuariano tengo que contestarte que aún procediendo de la misma fuente de inspiración su aplicación corresponde a las bases a los esquemas a la ética del pasado y por lo tanto no tiene encaje en el futuro estamos hablando pues de una nueva ética casi podríamos decir ignorada desconocida vean estas imágenes vivimos un momento crítico en la historia de los hombres habíamos establecido una civilización basada en creencias en paradigmas que suponíamos indestructibles y ahora descubrimos que casi nada parece ser bien caen los valores tradicionales las ideas de siempre y hasta los fundamentos científicos muestran otra realidad al tiempo que surgen nuevas inquietudes en los hombres como el sentido ecológico que provoca el reencuentro con la tierra pero nada es en vano todo cuanto hemos vivido todo cuanto recoge la historia han sido pasos etapas y experiencias necesarias promovidas por el instinto de perfección que nos han traído hasta aquí hasta el punto preciso donde descubrir que estamos listos para el salto evolutivo la humanidad ha existido hasta hoy en la creencia de que cada criatura era un ser independiente de los demás sin ningún vínculo entre ellos y esto se ha traducido en una ética basada en la separación que ha propiciado la lucha el individualismo la competencia pero ahora en el umbral de la era de acuario las grandes verdades doctrinales de todos los tiempos y las intuiciones más íntimas de los seres sensibles quedan confirmadas sí estamos unidos todos por lazos invisibles la tierra es un ser vivo un organismo que siente y se expresa a través de todas las criaturas que lo forman Gaia es el aspecto material y visible del principio femenino de la creación y por ser un mismo cuerpo todo lo que ocurre a una de sus partes afecta a la totalidad por eso Buda decía que el dolor de uno es dolor de todos comprender esto es asumir que una agresión al planeta es una agresión a nosotros mismos todas las conductas se verán modificadas en esta era de acuario llamada a configurar una nueva civilización todos los paradigmas serán revisados y adaptados a los nuevos valores también en el orden económico que habrá de encontrar el equilibrio entre crecimiento y degradación al propio tiempo que resuelve la injusticia entre abundancia y pobreza y en la política donde somos llamados a constituir un solo pueblo en el que las diferencias sean percibidas como algo que nos enriquece y no como algo que nos separa y en el ámbito personal sentirse parte del universo es descubrir que no tenemos límites que la pequeñez solamente está en nuestros errores la vida nos reserva grandes sorpresas entre ellas una que ya apuntan los biólogos y antropólogos de vanguardia la mutación hacia un nuevo prototipo humano en estos momentos en cada uno de nosotros podría estar latiendo una llamada de las células al cambio de su estructura o de su información como paso previo y necesario para este salto cualitativo que como especie estamos destinados a realizar Iñaki Ceballos es un seguidor de las enseñanzas de Aurobindo y director del Instituto de Investigaciones Evolutivas no he escuchado ahora que es necesario un cambio un cambio celular para dar este salto evolutivo ¿cómo puede conseguirse dar ese salto? A principios de siglo Eze Aurobindo había anunciado ya que el hombre era un ser de transición es lo que hemos estado comentando hasta ahora pero de transición hacia qué hacia otro tipo cultural con una modificación de los valores o hacia otro tipo incluso biológicamente distinto otra criatura terrestre ciertamente si miramos en nuestro entorno nuestro entorno más inmediato vemos que esta vida que vivimos es cada vez más compleja más trepidante y ejerce sobre nosotros una presión inusitada ciertamente si queremos sobrevivir individual y colectivamente de algún modo tenemos que salir de nuestro ego encapsulado y abrirnos a una conciencia de la unidad unidad con nuestra madre tierra gaya unidad con todas las demás criaturas humanas unidad con la misma energía creadora esta experiencia de la unidad esta conciencia de la unidad es una experiencia tan fuerte es una experiencia tan atractiva que nos lleva como un imán hacia ella que al ser humano a este pobre psiquismo humano se nos muestran como dos caminos un camino sería el aferrarnos a esta conciencia para nosotros y subir por ella ascender con ella hacia el cielo y gozarla es el camino que han seguido muchos místicos sabios yoguis pero también es posible otro camino si en un abrazo total a esta tierra de la que somos hijos a esta materia en la que estamos encarnados si en un abrazo total a este cuerpo individual y social permanecemos con esa conciencia de la unidad aquí en este cuerpo entonces comprobaremos que la conciencia tiene un poder es un poder de transformación es un poder de transformación de la materia y la materia en nosotros significa células entonces esta enorme presión psíquica que se generaría en nuestro entorno por esta conciencia de la unidad es capaz de crear una mutación biológica una mutación celular una mutación celular por medios psíquicos Ramiro justamente hablaba medios psíquicos tú que sabes de yoga y antes habían dicho que no se podía hacer ningún cambio exterior sino se hacía interior ¿cómo se produce este cambio interior? si mira yo yendo todavía más allá diría y en esto nos remontaríamos a 2500 años atrás que Buda que sin duda fue el hombre más lúcido de su época como Jesús lo fue de la suya Buda sabía que para cambiar totalmente la estructura de la mente de un ser humano que está enraizada en la avidez la aversión y el autoengaño que son los grandes males las raíces del mal como él decía que han sembrado la tierra de horrores y de errores y que han hecho una carnicería cósmica para poder desenraizar estas viejas estructuras de la mente es necesario un método es necesario una praxis porque todo está dicho pero nada está hecho y por eso hay que ponerse a trabajar y a cambiar y a modificarse si sondeamos un poco el tema falla el sistema es calamitoso sí falla la sociedad es un desastre sí fallan esos políticos dormidos que son como ciegos como dicen los evangelios que llevan otros ciegos y al final todos se despeñan sí pero lo que falla es la mente humana con su codicia y su avidez y es lo que hay que cambiar Buda practicó a fondo no sólo sobre su cuerpo y sus células todavía fue más allá aunque esto nos suene un poco a psicología o ciencia ficción él dijo que todos podemos crear una energía de pureza y de cuanimidad de gran precisión donde rompamos los viejos moldes de la mente y donde pasando la mente pura por todo nuestro cuerpo en lo que se llama meditación vipassana con un elemento de pureza y de claridad y de comprensión que este elemento se llama nirvana datu el elemento máximo de la pureza podemos no sólo descodificar todos esos códigos salvajes y obsoletos que todavía nos dominan podemos ir más allá podemos cambiar incluso las estructuras atómicas de un ser humano podemos cambiar todas esas unidades subatómicas y disponerlas de otra manera y desenraizar totalmente toda esta perversidad de la mente humana y aquí ceballos nos ha dejado antes cuando estaba hablando en el momento de la transición de la apasionante transición de la célula esta experiencia se ha hecho creo que Aurobindo y su mujer que a quien él llamaba madre hicieron esa experiencia ¿podrías explicar un poco cuál es ese descubrimiento cuando se tiene esa experiencia? sí es Aurobindo comenzó a principios de siglo este experimento e incluso creó una metodología una metodología psicológica muy precisa que él denominó el yoga integral una metodología tan precisa que perfectamente sobre ella se puede crear una práctica incluso hasta una escuela de yoga integral tal como tenemos nosotros en Irún luego madre continuó el experimento ese Aurobindo cuando alcanzó el nivel del cuerpo guardó silencio pero ella comenzó a contar a Satpren cómo se concretiza todo este trabajo en un cuerpo cómo se materializa y Satpren lo fue grabando todo en cinta magnetofónica y después fue transcrito en trece volúmenes que son su diario como un documento de evolución experimental llamado la agenda de madre precisamente para su difusión es para lo que Satpren antes de retirarse creó el instituto de investigaciones evolutivas en distintos países en estos momentos Satpren continúa el experimento de madre continúa este trabajo de una mutación celular es Yaurobindo madre su compañera espiritual y Satpren ahora han osado ver qué pasa en un cuerpo cuando ese poderoso rayo láser de la conciencia de la unidad en vez de ser dirigido hacia el cielo es dirigido hacia la tierra es dirigido hacia hacia nuestro propio cuerpo porque esta es nuestra tierra ver qué pasaba ahí dentro y entonces descubrieron que si somos capaces de atravesar con él con esa conciencia todos los sedimentos que la evolución ha ido depositando sobre nosotros nuestro pasado humano nuestro pasado animal nuestro pasado vegetal entonces llegamos al final a la célula pura a lo que ellos llamaron la mente de las células la mente de las células es es vivir la materia directamente sin todo lo que pensamos y todo lo que sentimos de ella es como estar en el corazón de la célula es es una conciencia solar que anida en nuestras células y que tiene tanto poder que será capaz de disolver nuestro viejo código genético y crear recrear un nuevo cuerpo un nuevo cuerpo una nueva criatura terrestre una nueva fisiología capaz de expresar precisamente sin disminuirla sin alterarla para nada esta conciencia de la unidad a la que estamos abocados a llegar Félix Gracia en esta aventura de la que nos están hablando es una aventura que podríamos llamar incierta o hay guías para seguirla yo creo que hay puntos de referencia o guías y además estamos hablando estamos hablando de ello tanto Ramiro como Iñaki Ceballos ahora han puesto enfasis en aquello donde creo que está la clave donde está la respuesta que es el cuerpo humano mira yo creo que la nueva eso que llamamos la nueva ciencia y en concreto el modelo holográfico del universo permite comprender verdades doctrinales antiquísimas como aquel principio hermético de que como es arriba es abajo esto quiere decir que podemos comprender cómo está estructurado cómo es el orden de los mundos invisibles de lo que podemos llamarlo suprasensible si somos capaces de comprender y de observar cómo está estructurado el mundo de la materia al que tenemos acceso con nuestro nivel de conciencia ordinario y entonces ahí es donde está el secreto toda la revolución a la que nos estamos refiriendo todo este cambio que afecta al ser humano y que afecta también a su entorno tiene un objetivo final y es aproximarse un poco más a esa estructura del orden que regula esa ley que regula todo el cosmos pues bien en la medida en que nosotros nos acerquemos a la comprensión de nuestro propio cuerpo ahí vamos a encontrar las claves de cómo funciona lo demás y podemos encontrar en esas mismas claves las bases para construir una sociedad completamente distinta seguramente que las cosas hay que aplicarlas cada una en su contexto pero hay una ética que regula el funcionamiento de los órganos y el funcionamiento de nuestras células que es la misma ética que tenemos que trasladar después a todas nuestras construcciones externas y esa ética es una palabra que antes ha dicho Benigno y la repito y ahora se llama sinergia o sinergía que significa que cada una de las células no ya solamente de los órganos sino cada una de las células cumple con su función estrictamente con su función pensando y buscando el bien del sistema el bien del colectivo lo que llamamos nosotros aquí el bien común esa de ser la ética y el cuerpo es la referencia a la que nos tenemos que fijar para construir un modelo social a su imagen y semejanza ¿se acuerdan ustedes del horno del alquimista? pues el laboratorio lo están diciendo donde hay que transformar la materia que somos nosotros mismos es el propio cuerpo escúchemos sákti seri aurobindo uno de los más prestigiosos yoguís y maestros de nuestro tiempo consagró su vida a ensayar en su psiquismo y en su cuerpo esta posibilidad evolutiva luego continuó el experimento su compañera espiritual a la que llamaba Mère madre y ahora lo continúa su discípulo y confidente la crisis de hoy es una crisis planetaria políticos científicos filósofos y economistas buscan una solución pero la solución no puede ser otra cosa que planetaria Alexis Carrel decía el enorme progreso de la ciencia de lo inanimado respecto a la ciencia de lo viviente es la más grande catástrofe que ha golpeado a la humanidad Aurobindo escribió el presente debe cambiar con seguridad pero el problema es si cambiará a través de la destrucción o gracias a la obra de una nueva construcción basada sobre verdades más grandes Kierkegaard ha escrito la angustia es el primer síntoma de una toma de conciencia Nils David Bohr uno de los más grandes físicos de nuestro tiempo dijo yo considero el proceso de la evolución como el desarrollo del potencial contenido en la materia que básicamente no se puede distinguir del potencial del espíritu así podemos decir que todos los experimentos tienden a una sola revelación dice madre en su agenda sólo la conciencia existe y la decisión o la elección de la conciencia ha creado la forma toda toda la forma de las más sutiles a las más materiales y la física aparente del mundo material viene de una deformación de un oscurecimiento de la conciencia que ha perdido el sentido de su propio origen la sombra la sombra es nuestro pasado animal y humano debemos atravesarla la agenda de madre en el fondo no es otra cosa que una incesante y sonriente persecución atravesar la sombra descubrirlo para vivir el secreto de la luz y aquí algún comentario a esto que acabamos de ver y escuchar en esta época que vivimos creo que lo más necesario es un mensaje de esperanza nos puede parecer negra esta era negra que así se la ha llamado y el futuro las salidas nos pueden parecer aún más difíciles pero realmente no es difícil es solo difícil para nuestros pequeños egos aislados pero no estamos solos y aislados realmente no somos sino hijos de la naturaleza es como si a un niño pequeñito que está en el vientre de la madre le dijeran que tiene que nacer se sentiría tan impotente como nosotros pero es que él no va a nacer es la madre es su madre la que lo va a dar a luz también a nosotros en nosotros en nuestro propio cuerpo va a dar la naturaleza a luz primero una conciencia de unidad cada vez la está haciendo más esta naturaleza el hecho de que estemos aquí reunidos está provocado por esta naturaleza es que lo necesitamos urgentemente y después también la naturaleza es la que va a dirigir esa poderosa conciencia hacia nuestro propio interior hacia nuestro propio cuerpo y abrir nuestras células pero el hombre nosotros podemos colaborar abrirnos a la alegría de la participación participar con el proceso esta es la aventura a la que nos invita ese Aurobindo describía ese Aurobindo en un gran poema Savitri yo les he visto atravesar el crepúsculo de una era a los hijos de ojos de sol de una aurora maravillosa poderosos destructores de las barreras del mundo arquitectos de la inmortalidad cuerpos radiantes de la luz del espíritu portadores de la palabra mágica del fuego místico portadores de la copa dionisíaca de la alegría dice Félix que no es difícil ese tránsito tal vez podemos decir que es selectivo sin duda y difícil también yo creo que también es muy difícil de lo contrario es algo que habríamos hecho ya hay un pasaje según dicen las revelaciones en nuestra remota historia más allá más lejos de la era atlante la era lemúrica que dice que entonces la humanidad por supuesto no era como somos ahora no tenía los órganos físicos diferenciados y los sentidos corporales y solamente tenía desarrollado lo que es el sentido que procede de la glándula pineal a través de la glándula pineal tenían relación y mantenían relación con el entorno y era su único órgano de percepción vivían en aquel momento la humanidad según esas fuentes según esa revelación inmersas en una en una atmósfera prácticamente acuosa una niebla densísima y respiraban a través de un órgano parecido a las branquias de los peces actuales en un momento determinado entonces la humanidad parece ser que trabajaba en la construcción de órganos físicos de su cuerpo físico y en la diferenciación de sus sentidos físicos también en un momento determinado aquellas aguas aquellas nieblas se condensaron se convirtieron en lluvias y apareció la atmósfera transparente y el aire bien solamente aquellos elementos que habían construido un órgano llamado pulmón pudieron sobrevivir el resto permaneció en las aguas es decir todos los momentos todos los procesos cuando llegan a su fase final requieren por parte de los individuos haber elaborado el órgano suficiente y necesario que les permita adaptarse a las nuevas condiciones para poder sobrevivir y en este momento también somos llamados vamos a construir un órgano que nos permita sobrevivir que seguramente se trata de un cuerpo que vibre a una frecuencia distinta no ya construye un órgano especial y distinto a los que tenemos ahora sino que todo el organismo funcione de una manera más enérgica de una manera distinta pero desde luego la naturaleza es selectiva el proceso creador de vida como sabes es selectivo millones de espermatozoides compiten por decirlo de alguna manera por llegar a la meta que es el óvulo pero solamente uno de esos espermatozoides fecunda al óvulo lo que sucede es que si efectivamente todos formamos parte de un cuerpo y todos constituimos una unidad y de eso yo estoy convencido habría que preguntarse o habría que decirse que la energía y la vida y la esencia de todos los espermatozoides del camino que quedaron en el camino está concentrada en aquel que llegó al óvulo y de alguna manera todos vivieron la experiencia de la fecundación señores ustedes ya lo han oído este es el reto nuestro reto adaptarnos cambiarnos integrarnos en una nueva conciencia y como el carné de identidad es una labor personal e intransferible buenas noches y hasta la próxima semana en la tabla redonda y hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!